Un saludo cordial a todos los compañeros de trabajo y a los amigos en este momento que nos tocó. Y cuando pienso la palabra tocar, pienso en dos cosas. Uno, aquello que se impone sobre nuestros deseos, sobre lo que queríamos. Yo quería salir, pero me tocó estar en casa. O también poder abordar y decir, aquello que me rodeó y dejó sentir su presencia en mi vida, me tocó. A nuestros adultos, a ustedes y a mí, nunca nos había tocado vivir esta realidad, pero nos tocó. Y frente a esta realidad que nos tocó, ¿qué respuesta vamos a dar? Cuando uno escucha las noticias y ve que en algunos lugares disminuyó la pandemia y disminuyeron los muertos. En otro lugar aumentó la pandemia, aumentaron los contagiados y aumentaron el número de muertos. Cuando uno escucha estas noticias de muerte, pide de nosotros una respuesta. Y la primera respuesta que debemos dar es reconocernos como seres humanos. Segundo, como seres humanos responder con la vida frente a los momentos de muerte. ¿Y qué significa responder con la vida? Es sacar del corazón aquellas cosas que producen muerte en nosotros. El odio, los resentimientos, el malestar, sacarlo de nosotros, sanar el corazón. Y de esa manera reconocer que así como somos seres humanos y debemos dar respuestas de vida, el otro, el que está a mi lado, el que convive conmigo, también es un ser humano. Y ese ser humano también me pide que yo lo cuide. ¿Por qué no salir? Porque el otro, a quien yo amo, debo cuidar. Entonces lo reconozco como ser humano y mis actitudes y mis gestos son actitudes de vida y de respaldo para aquel que yo estoy amando. Nos tocó este momento, nos tocó esta pandemia y frente a ello doy una respuesta. Profundamente humano, con actitudes de vida, que rodeo al otro, como un ser humano, que exige de mí, que pide de mí, que lo cuide. Pero también dar una respuesta frente a la vida, de actitudes de vida. Pudieron cerrar los negocios. Se cerraron los centros comerciales que frecuentábamos. Cerraron las puertas de la universidad. Pero la universidad no cerró. El conocimiento no se detuvo. Recuerdo a un psicólogo, psiquiatra, Víctor Franca. Era judío y vivió la Segunda Guerra Mundial. Y cuando fue capturado, se hizo una propuesta. Se hizo un propósito. Y el propósito fue aprender de la psicología de un campo de concentración. A pesar de que estaba viviendo momentos difíciles, le tocó vivir ese momento difícil. Se sobrepuso y quiso poner el conocimiento. Y quiso abordar el conocimiento. La universidad cerró sus puertas, pero no el conocimiento. Y ustedes, queridos estudiantes, ¿cómo aprender? Si el conocimiento no se detuvo, ¿cómo seguir aprendiendo? Las puertas se cerraron. De un edificio. Pero, querido maestro, usted sigue siendo maestro. Y un maestro enseña para la vida. Un alumno que quiere conocer. Un maestro que tiene un conocimiento y unas herramientas que puede proporcionar posibilidades para los demás. La vida no se detuvo. Y por último, no es sólo que nos reconozcamos como seres humanos y reconozcamos al otro como seres humanos. No sólo que el conocimiento no se detuvo, sino que también podemos seguir aprendiendo en todo momento, en toda circunstancia que nos toca vivir. Pero también la posibilidad de seguir compartiendo, de seguir construyendo, de seguir sembrando esperanza, donde quiera que estemos. Nos tocó este momento, pero no nos quitó la posibilidad de seguir siendo seres humanos. Nos tocó esta situación, pero no nos quitó la posibilidad de seguir soñando, de seguir siendo solidarios y fraternos. Para ello, démosle la posibilidad a la vida. Volvamos a sembrar la vida. Volvamos a sembrar esperanza, donde quiera que estemos, con los que vivimos. Pero sólo lo lograremos cuando ya hemos sanado el corazón. Todos nosotros nos hayamos unido y hayamos generado vida, esperanza para todos los demás. Y cuando haya pasado esta pandemia, cuando llegue el día en que la humanidad diga, todo ha pasado, cesó esta noche, comenzaremos una nueva historia. Y la comenzaremos con seres humanos que han sanado del corazón, que han sacado el odio, han sacado los resentimientos y han comprendido que son seres humanos y que estamos llamados a construir la vida con el otro ser humano. Y cuando pasen los años, cuando seamos más viejos y nos pregunten, ¿ustedes qué hicieron en el año 2020? Diremos, nos tocó una pandemia, nos tocó una cuarentena, pero todo ello nos ayudó para ser mejores seres humanos. Nos ayudó para reconocer a Dios en el corazón. Nos hicimos humanos y construimos la vida, porque la vida no se detuvo. Dios los bendiga.